Para que mi gata prenda los motores Tu madre daba para que mi gata prenda los motores Tu madre daba para que mi gata prenda los motores Y se prepara que lo que tiene es lo que tiene Para que el consejero no te dé barricado Para que el consejero no te dé barricado Como te dé, ella sale a la ciudad Mi gata no cobra el día porque Ella me encanta la gasolina Dame la gasolina ¡Suscríbete al canal!